Hola, soy Maxi Rodríguez, quiero mandarle un saludo a todos los trabajadores, que tengan un gran día y bueno, les mando un abrazo grande. Hasta luego. Hola, mi nombre es Silvina, soy secretaria de la pileta, quiero desearles a todos los trabajadores del club, muy feliz día. Hola, soy Martín Tonzo, les quiero desear a todos los hinchas leprosos, muy feliz día del trabajador. Feliz día para todos los trabajadores de parte del plantel leproso, un saludo grande. Bueno, buenos días, mi nombre es Cristian, trabajo en mantenimiento general, un saludo cordial a toda la gente leprosa y a todos los trabajadores del club. Gracias. Bueno, acá queremos mandar un saludo a todos los trabajadores de Newell, espero que la pasen bien y este día los festejen de la mejor manera. Les mandamos un saludo acá a los chicos de Newell, espero que la pasen bien. Saludos. Soy Pancho Aquilano, que leo la primera de Newell, quiero desearle un muy buen día, un saludo muy grande a todos los trabajadores, especialmente a los leprosos. Hola, soy Mariano, trabajo en la herrería de New Soul Boys, quiero mandarle un saludo a todos los trabajadores leprosos en su día. Bueno, muy feliz día a todos los trabajadores, que la pasen muy bien en su día, abrazo grande. Hola, soy Fabián Muñoz y quiero mandarle un saludo grande a todos los trabajadores en su día, un abrazo. Soy Corina, trabajo en la tienda del club, quería desearles un feliz día a todos los trabajadores leprosos. Hola, soy Ezequiel Ponce y quería desearle un feliz día a todos los trabajadores. Mi nombre es Teresa, soy delegada del club crítico New Soul Boys y un beso muy especial a todos los trabajadores en su día y a todos en general. Soy Lucas Bernardi y en el día del trabajador le mando un saludo muy fuerte a todos, un beso para todos y ojalá que todo el mundo pueda tener trabajo constantemente y cotidianamente, que es lo mejor que nos puede pasar. Beso a todos.